El Secretario de Salud, Fernando Castro, una vez terminada la reunión con el Secretario de Educación, entregó detalles del regreso presencial a clases en el distrito de Barranca Bermeja. Producto de la reunión sostenida con la sectorial educación, hemos organizado un plan de trabajo que inicia desde este jueves y viernes, en donde haremos presencia en las instituciones educativas para adelantar todos los esquemas de vacunación, tanto de primera, segunda y la de tercera dosis, tanto en el cuerpo docente, el personal administrativo, personal de servicios generales, vigilancia y en los estudiantes para poder garantizar un retorno seguro a la presencialidad escolar. El funcionario habló sobre los porcentajes de vacunación en la comunidad educativa. Tenemos una cobertura alta, está superior al 90%, todavía tenemos resistencia en algunos sectores, algunos docentes que todavía no han querido tomar esa sabia decisión de protegerse, cuidarse, pero estamos seguros que la estadística no nos deja mentir. Desafortunadamente, cada día aumenta el número de fallecidos a expensas de no vacunados y hoy ocupan las unidades de cuidado intensivos, en su gran mayoría las personas que no se habían vacunado. Por eso seguimos haciéndole un llamado a la comunidad a que se vacune, pues esta es la mejor manera de protegernos frente a las nuevas variantes del virus. También sobre las condiciones de bioseguridad en los colegios de Barranca Bermeja. ¿Las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas? Bueno, hay un lineamiento ya nacional en donde el retorno seguro, parte de los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad, en donde es fundamental ese retorno a clases ya con esquema de vacunación completo y pues esperamos que con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y con los esquemas de vacunación en tanto en los docentes, en los estudiantes administrativos, podamos garantizar que poco a poco se retorne a esa gradualidad escolar y a esa normalidad que tanto se necesita. En general, el regreso presencial a clases en el año 2022 es un hecho.